Me da mucho gusto acompañar, aunque sea de forma tardía la primera piedra, pero qué mejor que ver ya la calidad de obra, la calidad de proyecto que se está desarrollando aquí. Creo que va a ser sin duda muy exitoso. No es obra de la casualidad que hoy nuestro Estado esté rompiendo todos sus récords históricos en materia de generación de empleo, de inversión extranjera directa, de exportaciones y de crecimiento económico. Hoy Jalisco se está superando a sí mismo y está consolidándose como locomotora del crecimiento de este país. Este acto no solo representa el inicio de una nueva infraestructura, sino la materialización de un gran proyecto. Nos hemos destacado por nuestro empuje al sector industrial y hoy damos un paso más en la ampliación de la oferta en espacios industriales y logísticos. El poder cerrar filas con el sector privado es una apuesta en la que Jalisco ha creído. Aquí no nos peleamos con los empresarios, aquí trabajamos con los empresarios. La primera nave de este ambicioso proyecto estará programada para entregarse en marzo del 2024, o sea prácticamente ya en tres meses. Esto no solo simboliza nuestro compromiso en los plazos, sino también representa el comienzo tangible de oportunidades laborales y de desarrollo económico para nuestra comunidad. También la consolidación de corredores completos con este vocacionamiento logístico e industrial como lo que está sucediendo en El Salto, habla de un Estado que tiene un enorme futuro. Jalisco es hoy un Estado que le permite a la inversión productiva desarrollarse y crecer con un ambiente sano, con condiciones para desarrollar proyectos de este tamaño, de esta magnitud y por eso nos da mucho orgullo poder decir que Jalisco tiene rumbo.